Muy buenas tardes en primer lugar. En primer lugar quiero tomar un momento para agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí. Agradecer a toda la directiva encabezada por José Miguel, a la gerencia, al grupo de operaciones encabezada por Luis y a todo lo que representa el equipo de la General del Cogido. Agradecer a todo el equipo de la prensa aquí presente por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento. El ponerme en esta chaqueta del escogido representa muchísimo para mí. En primer lugar mucha pasión por el juego, un compromiso sumamente grande el cual asumo con mucha responsabilidad y mucho carácter porque sabemos lo que implica ganar un campeonato en una liga como la de nosotros, competitiva. Pero sin duda de que se va a lograr el trabajo debido al trabajo del grupo que se está haciendo desde toda la temporada muerta que lo viene aquí hasta lo que vamos a lograr cuando comience la temporada de manera oficial. Para saber un poco de mí, soy una persona que cree mucho en la sencillez y en la simplicidad. Yo creo que en la simplicidad y la sencillez hay grandeza. Cuando se hacen las cosas pequeñas, porque ya la foto grande de ganar un campeonato, en la corona número 17, todo eso básicamente lo sabemos, pero lo que se toma y lo que se tiene que lograr paso a paso para llegar al final es donde la sencillez y la simplicidad toma su lugar. También son muy creyentes de la parte de mantenernos conectados a lo que mencionó José Miguel al principio. Creo que los equipos grandes, los equipos que tienen cultura de campeonato, son el equipo que se mantienen conectados. O sea, cuando digo conectados, eso tiene que ver, puedo abarcar muchas cosas. El compromiso, cuando el compromiso está por encima y muchas veces de los intereses personales de nosotros, porque para poder lograr algo grande se tienen que sacrificar muchas cosas. En un terreno de juego, donde todo el mundo está viendo el juego, todo el mundo se está divirtiendo, hay muchos sacrificios que se dejan detrás. Sacrificio de mucho tiempo, sacrificio de familia y sacrificio donde tanto los coaches como los jugadores, que son los protagonistas del juego, tienen que hacer. Así que mis expectativas son bien grandes, mis expectativas están bien afirmadas. Primero, en la fe que podemos lograrlo, y segundo, en que estamos preparados para competir en este torneo de 2023-2024 y obtener la corona número 17 para los millones de los colegios. O sea, que antes de tú decir un sí a una responsabilidad tan grande, lo primero es que tú tienes que estar bien consciente del reto que te vas a enfrentar. Y yo estoy bien consciente de lo que implica la liga dominicana, la competitividad, la diversidad que tiene la liga también. Entonces, para responder tu segunda pregunta, sí estoy consciente. Y en cuanto a la parte de la cultura, yo creo que el liderazgo es lo primordial. Y un liderazgo comunicativo que se exprese, que le dé empoderamiento a los jugadores, que se capacite con sus coches, ahí es donde comienza una cultura ganadora. Porque al final del día, el terreno del juego es de los peloteros, ellos son los protagonistas del juego. Y por eso yo me considero que mi liderazgo es abierto. Donde mi oficina va a estar abierta, donde va a haber comunicación constante con los muchachos. Y yo creo que lo primero que debemos hacer es, desde que comiencen los entrenamientos, desde ya incluso, estoy teniendo conversaciones con nuestros peloteros nativos, peloteros veteranos, para ir fomentando esa pasión por los lenos del escogido. Que desde el día uno que uno se ponga la chaqueta y se pisa el terreno, ese fervor y ese fuego se transmita desde el coaching staff, desde el grupo de operaciones, se transmita al terreno del juego con los jugadores. La parte de la analítica, como tú mencionas, es siempre un norte que se toma para tomar decisiones de manera más objetiva. Como tú mencionas, esto es una liga corta, que muchas veces se tiene que considerar varios factores, no solamente un solo. O sea, en Estados Unidos es un poquito diferente, si tú lo ves en la liga, es una temporada sumamente larga, hay más muestras, hay mucha más información, y la aplicación de las analíticas son un poquito más objetivas. O sea, aquí no dejan de tener su valor, tienen su valor, creo también, en el valor que tienen, pero parte de la estrategia, o sea, la planificación tiene que estar en su lugar, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Nos estamos preparando con los mejores brazos, los mejores abridores, la mejor profundidad, en este caso la mejor profundidad nativa, y con los futuros importados que vamos a tener, y ya cuando estemos en el terreno de juego, ir definiendo la identidad como equipo, en base a lo que vamos a ir teniendo. Así que, parte de la estrategia tiene que ver con una buena planificación, y esa buena planificación, al ponerla en su lugar, ahí mediremos los resultados, ya sean con la expectativa de que sean positivos, y cuando sean con oportunidades de mejora, se van a mejorar en el camino también. Bien, soy fiel creyente en la unidad, yo creo que la unidad es lo que trae la pasión en los equipos, y desde el día uno, que estemos todos presentes, en nuestras reuniones en el plujado, nuestras reuniones que no tengan que ver con nada del terreno, es la comunicación que voy a tener con ellos es esa, o sea, demostrar la pasión que tenemos por el uniforme, la pasión que tenemos por ganar la corona número 17, y yo creo que todos, el inculcar la pasión por el juego, el compromiso que significa tener una chaqueta, en este caso los leones del escogido, implica mucha responsabilidad, y yo creo que el predicar la pasión por el juego, el darle participación a los peloteros, darle identidad a los muchachos del día uno, puede generar en el crujado, la salud sobre todo, un ambiente saludable, que eventualmente, si tú tienes un ambiente saludable en el crujado, es lo que se transmite en el terreno del juego, cuando te hablo de simplicidad y de sencillez, yo sé que este juego por naturaleza es bien complejo, es un juego difícil, y es un juego donde hoy en día estamos recibiendo mucha información, yo cuando me refiero a la simplicidad, es todo lo que uno reciba como dirigente, como coaching staff, tratar de ponerlo de la forma más simple para los muchachos, yo creo que cuando el pelotero, el juego tiene esa dificultad, cuando tú le pones la cosa más simple, y de mañana los peloteros responden muchísimo mejor. Y en cuanto a la comunicación, estaba hablando con los veteranos del equipo, pude hablar con Junior Lake, inmediatamente me nombraron, una conversación muy positiva, viendo la expectativa que tiene él de tirar del equipo hacia adelante, con Jimmy, con Francisco Urbada, parte del grupo de jóvenes, Eliel Hernández, que con Eliel Hernández tuve la oportunidad de compartir, porque fue mi refil en la Liga de Colombia, Adelín Rodríguez, y unos cuantos más. El liderazgo, y me voy a cuando tuve la entrevista con Luis, que me hizo una pregunta muy parecida, creo que el liderazgo es para ejercerse, muchas veces, si uno se pone la edad como un obstáculo, entonces va a tener limitaciones, en este caso, tengo el privilegio, gracias a Dios, de poder estar en esta posición, y yo creo que lo primero es que se tiene que ejercer con carácter, y con responsabilidad. Hay una parte bíblica muy bonita, que dice lo que usted siempre se cosecha, yo creo que si usted siempre respeta, eso mismo va a recibir de los jugadores, y yo en el tiempo que tuve con el escogido, con la mayoría de los jugadores presentes, yo creo que tuve una no muy buena química, hubo un respeto mutuo, y yo no veo la necesidad, porque eso tendría que cambiar, y más ahora en una posición, donde puede obtener un poquito más de impacto con ellos, pero la parte de comunicación, y como te dije, yo manejo con la oficina abierta, eso va a estar presente, cuando se tome una decisión, por el bienestar del equipo, y hagan cualquier tipo de descontento, tengo que, parte de la finalidad es crear el vínculo tan fuerte, donde ellos se sientan libres, de ir a mi oficina, y como adulto y como profesional, poder conversar, y siempre salir por la puerta grande, cuando se conversa en la oficina. Mira, de cada experiencia, yo creo que, siempre se saca algo positivo, independientemente que tu tengas una, por ejemplo, una situación difícil, eso siempre va a ser una oportunidad, para tu mejorar. En Arizona, eso fue mi inicio, como jugador, donde aprendí básicamente, lo básico de la pelota, el profesionalismo, el respeto a los demás, y todo eso. En cuanto a la organización de Milwaukee, lo cual le agradezco bastante, es donde más me he formado, como coach, donde, o sea, ellos han hecho una muy buena inversión, en ayudarme, a capacitarme, aparte de crecer en el liderazgo, y todo eso. La experiencia en Colombia, fue una de las experiencias, que más me marcaban, para seguir avanzando, en este negocio de béisbol, ya que me fui básicamente, a una aventura, donde una persona cercana, se comunicó, de que estaban buscando dirigentes, y yo me fui, sin conocer a nadie para allá, y yo creo que, cuando tú te vas, sin conocer a nadie, sin conocer los coches, que tú vas a tener, sin conocer nada de eso, fue una de las experiencias, más bonitas que tuve, porque tú sí, tienes que comenzar desde cero, conectar con personas, que tú no conoces, y poner a funcionar un grupo, básicamente, en lo desconocido, es uno de los desafíos, que más me ayudaron, en lo que fue la liga de Colombia, una liga que fue competitiva, ese año, incluso, pudimos ver, en la representación de ellos, de la serie del Caribe, fue cuando, le ganaron al equipo, de los gigantes, aquí, en la serie del Caribe, que se jugó aquí en Dominicana, así que fue una, una experiencia muy bonita, especialmente, por ir a lo desconocido, y poner a funcionar, un equipo, básicamente, de cero, mucho gozo, eso es lo primero, que tienen que esperar, vamos a ir con el corazón, a ir con todo, para que la fanática de Carlata, se goce de cada partido, que se va a estar efectuando, tenemos toda la convicción, y la seguridad, de que vamos a dar lo mejor, en el terreno, tanto del grupo de los coches, como los jugadores, que van a estar jugando, y siempre, o sea, exhortándole a los fanáticos, que apoyen al equipo, y que apuesten siempre, al grupo, de los grandes, el ver, el estar aquí sentado, y cuando miro, hacia ese lado derecho, y ver a mi padre, Víctor, a mi madre, Lidia, a mi esposa, Marcia, a mi hija María, representa bastante, yo soy el soporte, de mi vida, después de Dios, que es el que ha sido, el motor, básicamente, de mi vida, en cuanto, a los procesos difíciles, que uno ha vivido, y ha podido levantarse, y bueno, ellos son básicamente, el motor, para cada vez que yo me levante, poder, ir a un terreno de juego, y estar, o sea, apasionado, y comprometido, con la responsabilidad que tengo, así que, la familia, significa bastante, y básicamente, tratar de llevar, esa misma pasión, que estamos con ellos, con el mismo grupo, y el equipo de los de Onis, y definitivamente, es un sueño hecho realidad, yo creo que, después que, yo termine como jugador, y uno comienza, su carrera de coach, lo primero que se le despierta, además de querer ser, en algún momento, coach de grandes ligas, en algún momento, dirigir, la liga dominicana, en este caso, porque soy dominicano, o sea, ha costado mucho, mucho sacrificio, mucho, mucha preparación, muchos viajes, como dicen, pero, yo estoy muy agradecido, porque, en la forma que, esto surgió, ha sido, de una manera, un poco diferente, yo creo que, a veces tú piensas, y te preparas, a, 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 Esa es la carrera de escuchar. Gracias por ver el video.